A ver, proceso de nivelación, primera parte Vamos al tercer paso que es ya pegarle fuego a la barraca Pasamos al tercer paso que ya es la carnecita, ¿vale? Claro, ya te estás emocionando de la paella Siguientes ingredientes Vale, la vamos dorando un poquito Le tiramos el conejito ya, miradlo ahí El trocito de hígado para la cerveza Se pone aquí aparte porque esto cae antes que la paella El hígado lo han hecho mierda, ¿eh? Bueno, ya está el hígado hecho Vamos a meterle el viaje para cervecita Vamos con la boche, con la machoca Vamos con la machoca Vamos con el pibetón, vamos Me cago en la puta El tomatito, el tomatito, el tomatito ¿Te lo tocaste o no? Estoy llorando el miel Estoy llorando por ti Estoy llorando por conciente ayer Un poquito más de fuego ahí Mera, 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 mera Vamos a echarle el garropón Y ahora de echarme un poquito más de agua Y debo nuestro tiempo Vale, ha llegado el momento Y un niño tendrá que ser Y que tal Vaya Que yo me creme Bueno, ya tenemos un nivel ahí Un poquito por debajo de los clavitos Vale, a los clavos A los clavos A los clavos te voy a clavar a ti Ya que voy a Jesucristo Ahora que me voy a coger el lobo Y te voy a dejar de lanza Que alguien suba al madero No, que alguien me... Quien me presta la escalera Para subir a la chilea Para quitarle el humo a un palo Vamos a echarle el arroz Aquí por manos del profesional Mira que se me acaba el vídeo Ahí estamos, ahí estamos Dejaros de la crucecita esa que dicen por ahí No las crucecitas ni hostias Nada, nada, güera Vamos allá Vamos allá Pegar, pegar para que no se vaya el aire Para que no llame el fuego Vale, un poquito Pegamos la remobaleta Que esto es una paella para 30 personas Por lo menos Aquí se ha aparecido toquichín Cago hierve esto Me cago en la puta, nano Pegar un paso por ahí Me cago en la puta, nano Esto es una paella Y no las tonterías que estáis sacando En las redes sociales Ahora hay que darle aquí candela Para que cueza esto hierro El humo nos impedía El humo nos impedía Mirad bien Mirad bien Interiado